Yo si soy, yo si soy, el cocinero mayor Yo si soy, yo si soy, el cocinero mayor Que sazona toda la gente, le prepara su espagueti Y lo invita a saborear, lo mejor, lo mejor Y lo invita a saborear, lo mejor, lo mejor Le llora la salazón, esta salsa es gigante Un pollo a la quince, una carneada Una lengua marinera, un pago asado vendón Una lengua marinera, un pago asado vendón Y hay que esa huya para los chicos ¡Venga la huya! Lo mejor de lo mejor Te pongo a calca de cagotras Y bacalaro En la luna de mis sasonados Lo traigo de mis sasonados Un salsa bien sasonados Lo traigo de mis sasonados ¡Eso! ¡Eso! ¡Continero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Esa es la compañía más pequeña de Cali Sabor! ¡Aplausos y bubias, señores! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo!